Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subespacio del tarot. Y vamos con la lectura para ver lo que los signos tienen que evitar para el mes de junio, ¿ok? Este es un oráculo de aquello que todos los signos deben evitar en el mes de junio. Una advertencia. Comenzamos con el signo del Aries. Y comenzamos diciendo, querido Aries, basta de esperar que las otras personas hagan o digan lo que tú haces o dices. Tienes que desconfiar de las cosas. Sí, es muy importante que Aries no se confíe inmediatamente. Así que tenemos que evitar la confianza inmediata, el dar consejos, el esperar que las personas hagan lo que yo digo o lo que yo sugiero. Es muy importante esto. Vamos a ver qué es lo que tiene que evitar mi querido Tauro. Y mi querido Tauro tiene que evitar estar cambiando, saltando de un lado a otro. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente Tauro en el mes de junio no se va a sentir conforme con algunas cosas. Y va a cambiar de opinión en continuación. Entonces, tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar dar la razón, quitar la razón, estar con Dios y estar con el diablo. No se puede, querido Tauro. El mes de junio tienes que tomar una decisión y seguir adelante con esa. Vamos a ver lo que tiene que evitar nuestro Géminis. Y Géminis, pues, tiene que evitar ser tan lai. Sí, no, a veces a Géminis no le interesa. Querido Géminis, es necesario que te involucres un poquito más en los problemas familiares, en los problemas de lo que estés viviendo. Muchas veces Géminis dice, ay, a mí no me interesa. Se están matando en su nariz, ay, a mí no me interesa que se mate. Se están gritando, no me interesa. Quizás es necesario que el mes de junio aclares ciertas situaciones con ciertas personas, que te despiertes, querido Géminis, evitar el que no me interesa. Y vamos a ver qué es lo que tiene que evitar nuestro querido cáncer. Y nuestro querido cáncer tiene que evitar el chisme, ¿ok? Es muy importante que cáncer evite el chisme. Si cáncer alguien te cuenta algo, eso es para ti. Y si alguien quiere venir a contarte algo, pues cáncer es mejor que digas, no me interesa. En este caso tienes que hacer como Géminis, ¿no? Y decir, a mí no me interesa, no me interesa la vida de los demás. Evitar propagar algo que no es tuyo. Si alguien te cuenta un secreto, querido cáncer, quédatelo para ti. Nos vamos inmediatamente con el signo del Leo. Y vamos a ver qué es lo que tiene que evitar el Leo. Y ha caído la carta de la travesura de cabeza. Tienes que evitar ser tan gruñón, tan flojo, tan amargado. El mes de junio vamos a ver un Leo muy amargado, muy flojo, muy renegón. Es necesario que te rías, que vivas un poquito de aventuras, que apliques las travesuras en tu vida. Que tomes la vida un poquito así. Que le tomes el pelo a la vida, ¿no? Que te rías de ti mismo. Leone tiene un carácter muy, pero muy sociable. Es un signo muy alegre. Es el tercer signo más alegre. Pero el mes de junio van a suceder algunas cositas que le van a hacer perder la paciencia a nuestro querido Leo. Vamos a ver Virgo. ¿Qué es lo que tiene que evitar mi querido Virgo? Virgo tiene que evitar el esperar. ¿Ok? Es como si Virgo estuviera esperando a alguien. A alguien que de repente le decepcionó. A alguien que de repente le traicionó. Virgo está esperando unas disculpas. Está esperando que la otra persona dé el paso para cerrar un capítulo o para iniciar algo. No tienes que esperar nada, Virgo. Si tú tienes que aclarar algo con alguien, pues escribe tú. Si tú tienes que declararte, pues declárate tú. Recordemos que también de un no se aprende mucho. Nos vamos inmediatamente con Libra y vamos a ver qué es lo que tiene que evitar Libra. Libra, cariño, es momento de que te transformes. ¿Ok? Tienes que evitar quedarte en el pasado. Tienes que evitar quedarte con la mente cerrada. Es momento de que tú digas, a ver, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Tengo que bajar la cabeza o tengo que alzar la cabeza? ¿Qué tengo que equilibrar en mi vida? Es momento de que Libra evite quedarse en lo que fue. Tiene que dar paso lo que es. Muy bien, esa era para Libra. Ahora nos vamos con Escorpio. Y vamos a ver, Escorpio, qué es lo que tienes que evitar. Escorpio, tienes que evitar tu intuición. Es verdad que, mis queridos escorpiones, son los más brujos, los más chamanes, los más intuitivos. Pero en este mes, querido Escorpio, no creas tanto en tu intuición. Cree tanto en tu raciosismo. Piensa primero antes de hablar. No digas, sí, yo esta persona sé que es mala esta persona porque mi intuición me lo dice. No, Escorpio. Tú no sabes los motivos de esta persona. Y antes de hablar de alguien o de hablar de una situación, hay que averiguar bien. Muy bien, eso es lo que tiene que evitar Escorpio. Vamos a ver, Sagitario, qué es lo que tienes que evitar, querido Sagitario. Sagitario, tienes que evitar el victimismo, ¿ok? Sagitario, si alguien te ha abandonado, si alguien te ha traicionado, si alguien te ha utilizado, quizás es porque tú también lo has permitido, ¿ok? Si tú estás saliendo con alguien, querido Sagitario, mi recomendación sería no hablar de toda tu vida, de todo tu sufrimiento. Deberías concentrarte en las bendiciones que tienes. Hay tanto por hablar. Hay por hablar de la vida, del cielo, de las comidas, de los países, de las costumbres, de la música. Hay tanto por hablar, querido Sagitario. Concéntrate en las cosas bonitas. Sí, hay que evitar el dramatismo, querido Sagitario. ¿Ok? Nos vamos inmediatamente con lo que tendría que evitar nuestro Capricornio. Capricornio. Y pues Capricornio debe evitar ser tan tétrico, tan negativo, tan pesimista. Pero esta es una característica del Capricornio. Porque de verdad, Capricornio, la suerte le cambia y comienza a decir, ¡Ay! Pero yo no creo. Yo sigo mal. He conseguido trabajo, pero sigo mal. Me voy de vacaciones, pero no lo he disfrutado. Y no se pone a ver que hace dos años no había trabajo para él a tal punto que las vacaciones ni siquiera las hubiera soñado. Entonces Capricornio, deja, deja de ser negativo. Y por primera vez en tu vida, concéntrate en las bendiciones que están llegando. Que están llegando. Hay un cambio positivo para ti, querido Capricornio. Vamos a ver qué cosa tiene que evitar Acuario. Y de verdad, Acuario tiene que evitar confiar en todos. ¿Ok? La luna nueva es verdad que dice que llegan personas nuevas, llegan situaciones nuevas, querido Acuario. Pero tú tienes que evitar confiar en tu tilimundi. Tienes que ser más selectivo. Tienes que comenzar, si tienes un problema, si tienes un dolor, buscar a gente que conoces de hace años. Gente que te quiere, gente que te apoya. Amigos, madres, padres, hermanos, hermanas que te escuchan. Es muy importante eso, querido Acuario. Y por último, nos vamos con Pisces. ¿Qué tiene que evitar Pisces? Pisces tiene que evitar tratar de solucionar el problema a todos. Tratar de dar ideas a todos. Quizás una amiga me llama y me dice, mira, no vendo mis cositas. Y Pisces se pasa toda la noche pensando. Y después mañana la llama y le empieza a decir así. Pero que es ponlas así, haz así, haz asá. Pisces, tú tienes que escuchar. A veces escuchando ayudamos muchísimo. ¿Ok? No tienes que tratar de solucionar la vida a todos, querido Pisces. Evita esto en junio. Concéntrate tus problemas que tú ya tienes bastante. Bueno, mis queridos, ya sé que esta ha sido una lectura un poquito dura. A algunos no les va a gustar, pero recuérdense que esta es una lectura de aquello que tenemos que evitar. Y no es una lectura para darnos complementos. Les mando un beso, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.